Buenas, mi nombre es David Miguel y soy estudiante de primer curso de Ingeniería Informática en la Universidad de Burgos, coincidiendo con que hemos empezado a estudiar el lenguaje de programación Javascript y que mis conocimientos acerca de este lenguaje al iniciar el curso eran nulos, he decidido hacer este curso online para compartir con vosotros los conocimientos que vaya adquiriendo. De esta manera me parece que el curso puede ser un curso muy cercano para todos aquellos que, al igual que yo, os estéis iniciando en este lenguaje de programación, ya que las dudas que me puedan surgir a mí pueden ser las mismas que os surjan a vosotros. De este modo iremos aprendiendo conjuntamente y compartiendo los conocimientos que vayamos adquiriendo. Bueno, en este primer vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al lenguaje Javascript, así como contar un poco su historia y, por último, cómo podemos incluir Javascript en un documento HTML. Bueno, Javascript es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza sobre todo para crear páginas web dinámicas. La página web dinámica es aquella que interactúa de alguna manera con el visitante. Por ejemplo, una página web que incluye un formulario en el que si introducimos mal el email en el campo email nos salta un error avisándonos de que el email es el correcto. Este sería un ejemplo de cómo una página web puede interactuar con el navegante. Javascript es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que no es necesario compilar el código, sino que lo que necesitamos es un intérprete. Un intérprete lo que hace es ir traduciendo línea a línea el código en vez de lo que hace un compilador, que un compilador traduce el bloque de código entero a lenguaje máquina. En Javascript nuestro intérprete va a ser los navegadores. Todos los navegadores modernos tienen soporte para Javascript. Aunque por el nombre parece que Javascript guarda relación con Java, esto no es verdad. De hecho, estos lenguajes de programación tienen semánticas y propósitos diferentes. La única relación que guardan ambos lenguajes es que pertenecen a la misma compañía, lo que antes era Sun Microsystem y ahora lo ha comprado Oracle. Bueno, vamos a introducir un poquillo la historia de este lenguaje de programación. Allá por la década de los 90 las conexiones a internet eran muy lentas, pero sin embargo se estaban empezando a desarrollar aplicaciones web y formularios bastante complejos, de tal manera que surgió la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecutara del lado del cliente, es decir, en su navegador. De esta manera nos ahorraríamos el tiempo que necesita, el tiempo de respuesta del servidor, que por aquella época las conexiones a internet apenas tenían una velocidad máxima, no llegaban a 30 kilopits por segundo, así que este tiempo era muy prolongado. Pues allá por 1995, Brendan H., un trabajador de Netscape, pues inventó un lenguaje de programación que llamó LiveScript. Posteriormente la compañía Netscape se alía con lo que era antes Sun Microsystem y cambia el nombre por el actual nombre JavaScript. La única razón de este cambio de nombre fue por razones de marketing, ya que Java estaba de moda, estaba de auge por aquellos tiempos y pues de alguna manera les venía bien que se relacionara JavaScript con Java. De tal manera que se publicó la primera versión y fue un total éxito. De tal manera que hasta Microsoft la copió, pero la cambió el nombre por JavaScript para evitarse problemas legales. Fueron saliendo nuevas versiones hasta que en 1996 JavaScript fue estandarizado para evitar una guerra de tecnologías. Y así ha llegado este lenguaje de programación hasta nuestros días, que sigue siendo un programa, un lenguaje de programación bastante importante. Si vamos al ranking de lenguajes de programación más usados y más relevantes, vemos que JavaScript está en la posición 11, ha bajado una posición respecto al año pasado, pero aún así está de los primeros, de los lenguajes de programación más importantes. Bueno, una vez hecha esta pequeña introducción, pues vamos a ir más a lo que es JavaScript puro y duro. Y lo primero que vamos a aprender es cómo incluir nuestro código JavaScript en un documento HTML. Vamos a introducir un poco lo que es código HTML. Esto podría ser una estructura básica de lo que es un documento HTML. Primero tenemos esta etiqueta .type que dice que estamos escribiendo código HTML. Posteriormente tenemos las etiquetas HTML HTML y la chiqueta de cierra de HTML. Y dentro de ellas tenemos dos pares de etiquetas. Las etiquetas HEAD, cabecera, donde decidimos, por ejemplo, qué codificación estamos usando o el título del documento, que aparecerá en la barra superior del navegador. Y luego tenemos las etiquetas BODY, que corresponden con el cuerpo del documento y es lo que vamos a visualizar en el navegador. Bien, pues la primera forma que vamos a ver para incluir JavaScript en un documento HTML es insertando el código en el propio documento. Para ello necesitamos las etiquetas script. Las etiquetas script sirven para introducir cualquier código en general, cualquier lenguaje de programación en general en un documento HTML. Para que el navegador interprete que es un código JavaScript, tenemos que añadir el atributo type y poner que estamos usando JavaScript. Para eso se indica con text barra JavaScript. Entre las etiquetas scripts, pues nosotros escribimos lo que va a ser nuestro código JavaScript. En este ejemplo hemos hecho un pequeño código que va a ser un popup que va a lanzar este mensaje de alerta diciéndonos que esto es un mensaje de prueba. Vamos a probarlo en el navegador. Esto sería nuestro ejemplo guardado y cuando lo abrimos en el navegador, pues nos salta este popup diciendo que es un mensaje de prueba. Cuando vamos a aceptar se carga el resto, lo que era el cuerpo de la página. Bien, pues eso es la primera forma que hemos aprendido para introducir nuestro código JavaScript en un documento HTML. ¿Para qué se usa esta forma de introducir? Pues se usa para introducir pequeños códigos, ya que el inconveniente principal es que si tenemos varias páginas y necesitamos modificar el código JavaScript, pues es necesario modificarlo en todas ellas. La segunda forma que vamos a ver de incluir JavaScript es mediante un documento, un archivo, donde tenemos el código JavaScript en un archivo externo. Nosotros escribimos el código JavaScript en un documento y lo guardamos con la extensión JS de JavaScript. Una vez guardado, nos vamos al documento HTML y para enlazarlo tenemos que usar, al igual que antes, las etiquetas script y con el atributo type, pero esta vez añadimos también el atributo src, que es donde vamos a indicar la ruta donde tenemos guardado nuestro código JavaScript. En este caso es una ruta relativa que nos está indicando que nuestro código JavaScript está en el directorio JS y se llama código JS. Nuestro documento ejemplo 2 HTML se encuentra en el escritorio, de tal manera que la ruta relativa indicaría que está en esta carpeta JS y es este archivo. Bien, a este archivo le hemos incluido el mismo código que hemos hecho en el ejemplo 1. Vamos a ver cómo funciona. Abrimos en el navegador y vemos que sale exactamente lo mismo que antes. Esta es la forma más usada de incluir JavaScript en un documento HTML porque tiene la ventaja que, además de simplificar el código HTML, se puede utilizar el mismo código en varias páginas. Así, si queremos actualizar ese código, se actualiza automáticamente en todas las páginas y no tenemos que estar como tendríamos que hacer con el primer método, actualizando página por página el código JavaScript. Bueno, y por último vamos a ver la última manera de que podamos introducir JavaScript en un documento HTML. Y es introducir pequeños trozos de JavaScript en los elementos HTML. Por ejemplo, aquí hemos introducido el mismo mensaje de antes, pero ahora lo hemos introducido en la etiqueta P de párrafo. De tal manera que cuando hagamos clic en el párrafo se va a ejecutar este código JavaScript. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí el ejemplo 3 guardado. Nos sale el párrafo que está dentro de la etiqueta párrafo. Esto es un párrafo de texto. Y cuando hacemos clic en el párrafo nos salta el popup. Pues esto es el tercer método que hemos visto para incluir JavaScript. Este método tiene un conveniente al igual que el primer método y es que ensucia el código. Y el mantenimiento de este código es complicado porque al igual que antes tendríamos que estar modificando documento a documento. Pero se utiliza para definir ciertos eventos y en algunos casos especiales que veremos más adelante. Bueno, pues esto es todo lo que os quería enseñar en este primer vídeo. Y pues iremos aprendiendo nuevas cosas en vídeos posteriores. Así que me despido. No.